Se reunía con un amigo, tomaba una birra. ¿Qué hay de cuestionar? Tres jóvenes, dos inajuntados, una casa. Insisto, esto de revisar los antecedentes de los chiles. Tuvimos que pedirle a la presidencia que nos dijeran a ver quién era. Esto es, a ver si me decías morir, es una cosa descomunal. Y si ustedes han tenido que ir. Pero bueno, les cuento que su conducta era absolutamente incachable. No había ningún registro ni policial, ni ningún antecedente de poder. ¿Por qué? Cuando escuchamos a Fernando Soto. Pablo Patricio, y lo dijo la hermana en la anterior instancia. Pablo Patricio, un chico que trabajaba como monotriotista, tenía su sueldo. No tenía hijos. ¿Y a quién ayudaba? ¿Y a quién ayudaba a sus abiertos? ¿Esa cuento a la hermana cuando dijo Patricio se tiró el alcohol cuando muere, cuando se salina, de modo trágico también? Pero se proclamó el alcohol significaba que tomaba, se juntaba con sus amigos a tomar una cerveza. Y asistía a su padre, quien padecía cáncer. Pero su vida, obviamente, se terminó anticipadamente a raíz de una sedé. A los diez días, enterados de la muerte de su hijo. No pasamos por algo, que se realizó un video de la escena, que llegaron a todas las comunidades. No pasamos por algo. En la situación que está generando, incontrolable, por otra parte, las redes sociales, los comentarios nocivos, interesados por alguna de las partes para querer justificar lo injustificable. Justificar lo injustificable. Porque lo hice por mis hijos, acá, las personas que están muertos, también hay hijos, también son padres, también tienen familias. Jóvenes, trabajadores, generadores, futbolistas.